Si está completamente actualizado y el teléfono te funciona lento, se cuelga o bien no responde bien en la multitarea, por ejemplo, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, que es lo que yo hice. Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros bien sobre la apasionante mundo de la tecnología y en el día de hoy voy a traeros unos consejos para que la experiencia con el Galaxy S22 Ultra sea mucho mejor a partir de ahora. Yo desde que compré el dispositivo y os hice la review en el canal, os comenté que mi experiencia con el chip Exynos 2200 no estaba siendo satisfactoria porque mi comparativa con otros teléfonos con Snapdragon daban como mucha más fluidez y mucha más estabilidad al sistema operativo de Android en los dispositivos de Snapdragon. Ahora bien, una vez he tenido el teléfono en la mano, he podido trastear con él, vengo a comentaros lo que yo he hecho para que las aplicaciones vayan más fluidas, el teléfono no sufra de tantos cuelgues y sobre todo que las aplicaciones no se congelen. Algo que me pasaba una vez saqué el teléfono de la caja y una vez hice la actualización pertinente, la cual liberaba unos aspectos los cuales también voy a comentar en este canal, como que los videojuegos no tengan limitación del tema de poder utilizar la CPU y la GPU con total libertad, ¿de acuerdo? Sin limitaciones. También voy a hablar de eso, pero os voy a dar los consejos los cuales yo he llevado a cabo para que este teléfono vaya mucho más fluido. Y también os voy a dar algunos tips para que la batería os dure más, porque hay gente que me dice que la batería no le dura mucho y os voy a explicar cómo la utilizo yo. ¿Ok? Vamos a ver con el plano cenital y aparto por aquí el Z Fold 2 con el Snapdragon, el tema del Galaxy S22 Ultra. Un Galaxy S22 Ultra al cual lo primero que tenéis que hacer cuando saquéis de la caja es actualizarlo. Una vez tengáis el dispositivo actualizado, que eso lo podéis ver en Software Update para ver si está completamente actualizado, el dispositivo te dirá, oye, no hay ninguna actualización más hasta la fecha. Yo la última actualización que tenía era esta de aquí, la cual quitaba la limitación de la CPU y la GPU a la hora de jugar videojuegos, entrando en el Game Booster y cambiando la opción dentro de opciones. Además, mejoraban la estabilidad de la cámara, hacían una mejora de la estabilización del dispositivo, pero después de hacer esta actualización, aún haciéndola, el dispositivo mostraba inestabilidad, sobre todo a la hora de la multitarea y sobre todo a la hora de algunas aplicaciones se acababan congelando. Una vez yo actualicé el dispositivo y vi que esto no se arreglaba, procedí a hacer lo que os voy a enseñar en este vídeo. Si está completamente actualizado y el teléfono te funciona lento, se cuelga o bien no responde bien en la multitarea, por ejemplo, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, que es lo que yo hice. Yo me fui al apartado de buscar y puse directamente memoria RAM. En memoria RAM aparecerán una serie de resultados, los cuales podéis ver aquí, pone RAM Plus, ¿ok? Y tenéis que clicar en RAM Plus. Y cuando cliquéis en RAM Plus, aparecerá aquí abajo la memoria RAM Plus que podéis utilizar, ¿ok? Por defecto viene 4 GB y yo lo he subido a 8 GB. Y os puedo garantizar que mi experiencia cambiando de 4 a 8 GB ha sido completamente como la noche y el día. El dispositivo, no me preguntéis por qué, funciona mucho mejor. Y digo no me preguntéis por qué, porque en teoría esto del RAM Plus que estáis viendo aquí es algo virtual. Una memoria virtual RAM, la cual utiliza el dispositivo por si no llega con la memoria física. Y os recuerdo que este bicho de aquí, como vais a poder ver en pantalla, tiene 12 GB de memoria RAM. Que lo podéis ver aquí, 12 GB de memoria RAM. Una memoria RAM la cual se llena con bastante facilidad y tú con estos widgets los puedes liberar, la puedes limpiar, etcétera, etcétera. Pero como podéis ver, por lo general, con la memoria utilizada, pues se llena bastante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú activas el RAM Plus? Mi experiencia, el teléfono cuando no tenía el RAM Plus activado a 8 GB, que lo tenía a 4, cuando utilizaba multitarea, la multitarea a veces se trababa. Tardaba algunos segundos en abrir aplicaciones e incluso algunas se congelaban. Esto me sucedía muchísimo si intentaba abrir varias aplicaciones a la vez. Cuando utilizaba solo una no había problema, pero cuando utilizaba más de una a veces se congelaba. Por ejemplo, estaba escuchando música y quería poner el navegador. Pues bien, en esos momentos a veces la aplicación de navegador daba error. Han salido actualizaciones por parte de Samsung o noticias las cuales dicen que el navegador, el GPS del chip Exynos, en algunos modelos pueden tener fallos. En mi caso no he notado eso. Lo que notaba era que la aplicación de navegación se abría más lenta y también otras aplicaciones. Pero con esto del RAM Plus de 4 a 8 GB, la experiencia es mucho más fluida y el teléfono no se cuelga tanto. Y a partir de ese momento, todo ha ido como la seda. Esa es mi primera recomendación. Activa el RAM Plus a 8 GB. Ya verás como la experiencia cambia. Aunque tenga 12 GB de memoria física el dispositivo, esta memoria virtual hace algo, lo cual no te sabría explicar, pero que mejora sustancialmente la experiencia de usuario. Al menos con el S22 Ultra. Otro apartado que quiero comentaros es que hay gente que me dice, oye, la batería no me dura demasiado. Fijaros, yo ahora mismo tengo un dispositivo al 76% de batería, el cual son las 3 de la tarde, y es lo que ha gastado desde esta mañana a las 8 que me he levantado. Con lo cual, son las 3 de la tarde, tengo un 76% de batería, he gastado un 24% de batería en prácticamente mediodía. Yo siempre os he dicho que este dispositivo me llega a mí a final del día con la batería muy bien, 50-60%, y me puede durar incluso un día y medio sin mayores problemas, siempre y cuando haga lo que os voy a decir ahora, que son dos cosas. Lo primero que yo hago es irme a pantalla, y en pantalla, que es en Display, que lo vamos a poder ver aquí, en Display lo que hago es irme a Screen Resolution, la resolución de la pantalla, y no utilizar el formato de más capacidad de píxeles, sino utilizar el formato Full HD+. El Full HD+, como podéis ver, es el término medio, pues este término medio hace que la experiencia, desde mi punto de vista y opinión, sea mucho más satisfactoria, porque la batería dura más. Podéis optar por ponerlo en HD+, pero, oye, en Full HD+, no vas a notar la diferencia en cuanto a píxeles en pantalla, se va a ver todo estupendamente bien, y vas a ahorrar mucha batería. Pero si quieres ahorrar mucha batería, lo que tienes que hacer es esto de aquí, el Always On Display. Always On Display tienes que desactivarlo. ¿Por qué? Porque mi experiencia de noche con el Always On Display en este teléfono es que si tú dejas el teléfono a las 12 de la noche, por decirte, con el Always On Display activado y no lo cargas, al día siguiente vas a ver como entre un 16 y un 18% de la batería se esfuma. En cambio, si desactivas el Always On Display y haces el mismo ejercicio, la batería del dispositivo aguanta mucho más, y puede gastarse entre el 4 y el 6%, con lo cual ahorras un 10, un 12% de batería por la noche desactivando el Always On Display. Y por eso os digo que si queréis tener un teléfono que dure un día y medio la batería, el Always On Display debéis desactivarlo y el tema de la pantalla ponerla en Full HD+. ¿Ok? Con esos dos tips, la batería os va a durar más y el dispositivo, de acuerdo con el tip primero de la RAM+, os va, entre comillas, a funcionar mejor. Y con esto quiero finalizar el vídeo de hoy, el cual no quería hacer muy largo, quiero daros estos tips y estos consejos, pero si apoyáis este vídeo con muchos likes, os explicaré cómo sacar el máximo provecho de la cámara de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Utilizando un modo de la cámara, el cual optimiza muchísimo lo que son las fotos, y os puedo garantizar que ahí, la diferencia con otros teléfonos, utilizando bien la cámara del Galaxy S22 Plus, es de lo mejor que tiene este dispositivo. ¿Ok? Con lo cual, hasta aquí el vídeo de hoy, en el cual os he explicado que el chip Exynos 2200 tiene que ser actualizado por parte de Samsung, tiene que recibir muchas actualizaciones, pero si en estos momentos estás sufriendo algún tipo de lag, caídas del sistema operativo, congelación de aplicaciones, con lo que te he explicado más el tema de ahorro de batería, tu experiencia con el dispositivo será muchísimo mejor. ¿Ok? Bueno, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y como siempre os digo, separaros de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre variegators de las marcas, que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.